hola cómo están bienvenidos a mi rutina de limpieza hoy en esta ocasión voy a mostrar mi rutina de limpieza por la mañana me da gusto saludarlos y vamos a comenzar miren aquí les quiero mostrar mi cocina como amaneció el día de hoy es por la mañana y aquí está tal y cual amaneció les quiero mostrar que aquí hay de todo como pueden ver hay de todo hay muchos trastes que lavar y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy nuestra rutina quitar todo organizar limpiar ya saben verdad todo lo que hacemos no es todo lo que hacemos en nuestra casita como amas de casa yo en esta ocasión voy a comenzar pues tempranito voy a quitar todo esto que sobró ya saben que en estufa todo sobra y pues también voy a hacer el primero un cafecito porque ya quiero motivarme a hacer esta gran limpieza fácil y rápida con un cafecito y pues ya me voy a tomar mi cafecito para comenzar nuestro día gracias a dios aquí por la mañana nuestra nuestra rutina nuevamente me da gusto saludarlos por aquí a todos y pues miren ahora sí vamos a comenzar ya voy a estar comenzando a guardar todos los trastes los que ya están todos limpios todo limpio que quedaron ya todos limpios de un día anterior los limpie los lave digo y ahí se quedaron escurriendo entonces ahora lo voy a poner solamente en su lugar todo en su lugar y ya después que están en su lugar pues vamos a comenzar a hacer nuestra limpieza verdad para ir avanzando más en nuestra cocina y voy a colocar aquí los platos los vasos de todo un poquito por aquí porque no hombre donde queda dejamos todo y pues en esta ocasión creo que si hubo varias cositas por aquí que dejaron todos en la noche porque a veces mi familia o mis hijos pues sacan todo dejan todo por aquí estuvieron cenando llegan un poquito tarde a las nueve días de la noche ya están cenando ellos y pues aquí se ve que hoy si hubo varias cosas que recoger organizar más que nada pero les cuento que a mí me encanta algo que me encanta mucho es estar en mi cocina organizarla cocinar para muchas personas que me conocen a mí eso me encanta así que yo lo hago con mucho gusto gracias a dios aquí estamos un día más por la mañana organizando y limpiando mi cocina que es algo que a muchas personas les gusta lavar trastes a mí me encanta en lo personal me gusta lavar mis trastes que la cocina esté bien limpiecita y rapidito que acabamos esta es una limpieza súper rapidito siempre que vengo la cocina así digo nombre esto rapidito que lo vamos a hacer en un dos por tres que lo hacemos y nos ponemos verdad rapidito que lo vamos a hacer y pues como toda ama de casa en la mañana pues también lo tenemos que hacer en esta ocasión me gusta mucho cuando la cocina está así me gusta comenzar por la mañana y pues miren aquí estoy dejando los trastes remojar mientras estoy haciendo otra cosa me gusta dejarlo remojar porque nombre esto sí que es también cochambrosos este todos tiesa y como pueden ver se hacen tiesos de un día antes la leche o todo lo que por ahí está en la comida pegada entonces me gusta remojarlos un poquito con agua tibia cita mientras voy a estar haciendo otra cosa y que se remojen y ya cuando regrese llamadas también remojados y listos para lavar y pues ahora ya voy a estar lavando y tirando aquí la comida que ya no sirvió esta casuela está bien cochambrosa ya tiró la comida entonces cuando sirve la comida la pongo en el refrigerador en esta ocasión ya no servía esta comida la casuela quedó bien grasosa la parto aparte de todos los trastes para que no se vayan a engrasar los demás por separado y para lavar la por último también y ya después que tenemos todo remojando por ahí voy a estar rellenando estos frasquitos de aceite que no pueden faltar aquí en mi cocina ya siempre me gusta llenarlos cuando ya están bien bien vacíos verdad para así podemos llenar todos muy bien y así me duran mucho más y no está lleno y lleno y lleno y verdad ya casi cuando se termina uno ahí está el otro ya listo y también ya por aquí voy a estar haciendo esta agüita de limpieza le voy a poner polvito a jabón de polvo de mi ropa regular que el agua verdad jabón en polvo para lavar ropa y vamos a ponerle pues fabuloso verdad bastante fabulosa y para que esté bien un bien rico refrescante que huele a nuestra cocina para limpiar como de que no y pues ya después entonces ahora si vamos a comenzar con esta esponja de silicona me gusta desengrasar la casuela y ya después comienzo a lavar los demás trastes me gusta comenzar con los vasos con las cosas que no están con los trastes o cosas que no están muy grasosas para así irlo haciendo mucho más fácil y rápido enjabonamos los dejamos por ahí en un ladito y después seguimos con los que ya están más sucios más grasosos para que no estén este engrasando los demás verdad así es como yo me acostumbro y pues entonces aquí voy a seguir lavando los trastes bien rápido que acabamos se me hizo bien rápido esta limpieza creo que lo peor de aquí de la cocina son los trastes pero pues rapidito que terminamos y ya por último pues nada más voy a lavar lo que ya estaba bien engrasado como pudieron ver las cazuelas a veces tengo más esta en esta ocasión esta es la que estaba más grasosa entonces aquí le estoy lavando una buena lavadita con la esponja de silicón le quita muy bien la grasa y pues ya quedó bien limpia por ahí y también las voy enjuagando y separando para que no tiene la montaña aquí de trastes en el lavado y ya por último voy a estar lavando estos popotes que ya les hacía falta una buena limpiadita también yo cuando la hago popotes este cuando miro popotes sucio pues siempre uso el cepillito verdad siempre uso cepillito para que quede más limpiecitos también por dentro y por fuera ahora vámonos con la estufa que ya le hacía falta también una lavadita miren como pueden ver está bien cochambrosa solamente la sacudir y quité las boronitas que tenía pero ahora sí le falta una buena talladita porque sí que estaba bien tallada y sí que estaba bien sucia miren cochambrosa entonces vamos a darle una limpiadita aquí la voy a llenar de esta cremita que es especial para la estufa y la voy a estar tallando con la esponja y con una navajita que tengo por aquí así que vamos a darle una buena tallada que le hacía falta no hombre miren nada más un rapidito que lo hacemos aquí rapidito porque hay que echarle ganas a la limpieza nuestra rutina como siempre verdad entonces aquí la voy a estar tallando un poquito con esa navajita especial y ya nada más después de esa tallada pues le voy a dar una limpiadita le voy a dar una refrescada con un con el spray que hicimos y miren aquí nada más la estoy secando ya está lista la lavadita nombre quedó bien chula que quedó la estufa ya lista para utilizarse otra vez verdad que ni dura pero pues ahí está por un ratito bien limpiecita como debe de ser claro que sí ahí está ya nuestra estufa bien limpia y pues aquí ya solamente voy a estar secando por último los trastes para que no se mire esa montaña y se mire más limpiecita y despejada nuestra cocina y ya después se va a mirar mucho mejor y pues aquí ya voy a estar dándole una limpiadita aquí al fregadero a lavado con la mismo agüita tibia jaboncito y quitar todo lo que quedó de los trastes que si había bastantes había muchos trastes pues ya darle una limpiadita también aquí como de que no una esponjada por aquí con agua y jabón y listo para que quede rechinando de limpio y quitar esos olores a veces cuando tengo este vinagre les digo le pongo aquí un chorrito de vinagre pero pues ahora en esta ocasión no tenía y por aquí voy a estarme subiendo por aquí a quitar esta cortina que yo quiero que mi luz natural entre a mi cocina por la ventana por las mañanas todo el día así que ya la quite esta cortina se vaya se va y pues ya que la quite pues ahora hay que darle una limpiadita al vidrio verdad porque sí que estaba bien sucia también tenía tiempo que no limpiaba los vidrios de mi cocina y pues aquí vamos a limpiar los miren qué bonito se mira bien brilloso cristalino y la luz entra bien bonito por aquí ya que la quite pues se va ándele pues aquí dale otra limpieza también al vidrio y una vez todo parejito verdad y así queda más limpiecito todo ya por último voy a estar limpiando por aquí la área de a al ladito de la estufa tengo esta repista que ya también estaba bien sucia le hacía una buena limpiadita que le hacía falta también ahora la voy a colocar para atrás y pues así ya va quedando todo una sacudida por aquí otra por allá y ya quedó todo limpiecito ahora sí después de quitar los trastes y todo me gusta ya limpiar la área de la mesa de la cocina la repisa o la mesa de la cocina una limpiadita por aquí por allá y ya quitamos todo después de haber sacudido todo y limpiar todo aquí nuestra área de la cocina nuestra mesa nuestra repisa pues ya quedó todo bien limpiecito muchachos ya casi me despido el vídeo duró casi una hora una hora 10 minutos por ahí bien rápido que hicimos esta limpieza que la verdad me encantó porque ya la cocina queda todo bien organizadito y limpiecito y aquí solamente por último voy a estar ya me dan ya me adelanté a barrer el piso solamente voy a dar una pasadita una trapeadita y miren bueno mejor dicho una buena trapeada porque también el piso ya estaba bien bien feo que estaba todo cochambroso entonces una aquí huele bien rico con el fabuloso que le pusimos y ya bien limpiecito todo les doy las gracias a todos por pasar por aquí y nos vemos en un siguiente videíto chau y Gracias por ver el video.